Hello mis queridos amores, una vez más, bienvenidos a mi canal Suma Clima TV y como ven en la parte de atrás tenemos a la pobre madre soltera de a la madre de Inti y a la ex de Christian Nodal como todos sabemos, este es el primer en vivo en el que ella ha hecho después de que Nodal la dejó, después de que Nodal le hizo esa patraña que se puede decir después de esta cochinada que Nodal le hizo con Ángel Aguilar como todos sabemos y pues finalmente ella habló donde ella dijo pues literalmente que donde ella finalmente habló acerca de pues cómo ella se siente, cómo ella se sintió primeramente cómo ella se sintió cuando él la dejó, ella no sabía de que pues él la había dejado, ella le preguntó a él, tú tienes otra persona, otra pareja, una persona a la que tú estás interesada él le dijo de que no, que es mentira, pero antes de seguir con todo este contenido mi queridos amores, no se olviden de suscribirse a mi canal Suma Clima TV, déjame sus comentarios, ponerme el botoncito para notificaciones y como siempre regalarme un dedito que es muy importante porque eso hace que mis videos suban más gente los pueda ver y compartir se los agradezco de todo corazón a seguir con todo esto me dio una pena por lo que ella sufrió, por lo que ella tuvo que pasar mi querido amores yo no sería jamás capaz de formar parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere y citando lo que se dijo ella acaba de decir de que ella jamás, jamás, jamás sería parte de un plan como supuestamente pues lo han hecho creer a Ángela y Cristian al decir de que ella sabía lo que estaba pasando de que ella sabía de su relación finalmente Kazú dijo de que no, yo no sabía nada en qué me meten ellos, yo no soy yo no podría ser parte de una asquerosidad literalmente de lo que ellos están diciendo de que yo traté o de que yo hice en confabulando con ellos, ¿no? qué bueno de que ella habló de eso ella dijo de que ella se enteró de la manera como todos nosotros nos enteramos mediante las redes sociales mediante la televisión de que pues Nodal se casaba con Ángela Aguilar y Kazú no sabía nada de esto ella pensó, bueno, él se desenamoró de mí la relación se terminó, él la dejó pero a ella le cayó bomba como se le podría decir saber de qué la dejó pues por Ángela aseguró que después habrá buscado información de que ellos dos fueron pareja hace más de cinco años atrás y volvieron a rekindle volvieron a seguir con ese amor ese idilio que tuvieron entre ellos dos a un punto donde ella pues se casó como saben todos ustedes como sabemos todos nosotros donde ella pues se casó y dijo, ¿sabes qué? ya te amo, tú me amas hay que casarnos y eso fue lo que pasó ella dice de que sí sufrió mucho y ha sufrido mucho porque a qué mujer no le va a doler que tu marido te deje cuando tú recién acabas de dejar la cuarentena y tienes a tu bebé de cuatro meses, cinco meses y enterarte que al mes del que él te deja se casa con Ángela Aguilar y todos sabemos de que como nos enteramos lo de Ángela Aguilar nos enteramos por la misma razón que una de las amigas de Ángela Aguilar cuando ella estaba en Roma, Italia puso en Instagram fotos de ellos si la amiga no hubiese puesto ella fotos de ellos nosotros no supiéramos que hubiese sido lo que hubiese pasado en este video ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo lo que ahora que yo les digo eso no es cierto yo no tenía conocimiento quiere decir que se estaba llevando como una doble vida quién sabe en qué situación si yo estaba embarazada ya ven ella dice de que yo no fui parte de esa calaña de lo que ellos están diciendo de que ella sabía ella no sabía nada de esto mis queridos amores y eso fue en el día de ayer hoy día todo lo que ha pasado Ángela Aguilar ha dado una ha hablado en prensa lo peor de todo de que Ángela Ángelita Aguilar va a ser la cara y la mujer del año para la revista Glamour para los que las compren piensen dos veces si la quieren comprar o no porque ella va a ser la mujer del año y van a poner la cara de Ángela Aguilar cómo va a ser mujer del año por qué porque le quitó el hombre a una le quitó el marido a una mujer que recién acaba de dar a luz no entiendo yo no sé si es porque es Glamour la revista Glamour americano que no saben nada de ella porque no van a los palenques no van a los shows y no saben lo que ella está en que ella está metida o lo que ella ha hecho en su vida personal porque si ellos supieran no creo que la elijan como la mujer del año de la gran revista internacionalmente que todos que todos conocemos como Glamour así de que veremos qué pasa con todo esto pero hoy día Ángela bueno Ángela ha dicho de que ella pues no tuvo nada que ver en todo esto pero hoy día nada más y nada menos que Cristian Nodal habló en sus redes en sus redes sociales habló y él ha dicho de que ah pues por favor dejen de hablar de mi de mi esposa porque ella no es ella no es mi amante él hizo un en vivo ella no es mi amante nunca lo fue por favor les pido respeto hasta mi esposa yo ya no quise a Kazoo por eso la dejé yo si amo a mi hija Inti pero a Kazoo no por eso la dejé y por eso me enamoré o me reenamoré o regresé con Ángela Aguilar como yo les dije en el video de ayer no es no es lo que uno hace es como uno hace las cosas la historia que yo conocí hasta hace unos días se convirtió en una historia mucho literalmente entonces simplemente yo quisiera estar en paz así como yo dejé escuchan lo que ella dice ella quiere estar en paz con todo este drama que ha pasado con toda esa maldad yo creo que cuando uno hace las cosas no es como hace las no es como hace las cosas es como haces las cosas no es como dices es como lo dices todo eso cambia acuérdense mucho todos nosotros sabemos todo eso ahora cristianodal habla de que por favor respeten a mi esposa porque está casado con ella respeten a ella porque ella no fue la tercera en la discordia porque ella no tuvo nada que ver en esto porque ella no tuvo nada que ver en toda esta cochinada que yo hice porque ella pues no es una niña santa es una mujer santa mejor dicho de que ella él llamó a Ángela Aguilar cuando ella no quería casu y Ángela le dijo ok papito vente para acá yo te espero se habrán acostado ella se entregó y al mes y al mes se casaron como todos sabemos ese escándalo en el en vivo que hizo cristianodal da vergüenza porque le está hablando yo soy músico yo no soy de chismes ustedes siempre han juzgado a mis ex mujeres como juzgaron a Cazú por su apariencia ustedes siempre han juzgado yo nunca he hablado de mis parejas ahora lo hago porque estoy casado y tengo a mi esposa Ángela Aguilar a la que tienen que respetar todos en lugar de limpiarse se están embarrando mucho más calladito te ves más bonito y Ángela calladita te ves más bonita se están fregando los dos se están hundiendo los dos y lo peor de todo de que en el en vivo saben quién estuvo en el en vivo de cristianodal estaba Pepe Aguilar y estaba y estaba Alejandro el el hermano de Ángela y el papá de Ángela imagínense ustedes ellos Alex y Pepe estuvieron en el en vivo mejor dicho que le habrán estado diciendo a Nodal di esto di esto limpia limpia la credibilidad de mi hija lo han estado lo han estado guiando lo han estado lo han estado preparando todo esto porque ellos han ellos han estado en el en vivo y qué vergüenza porque si ustedes ven en el en vivo todo el mundo dice todo el mundo lo ha llamado payaso lo ha insultado le ha dicho de todo a Cristianodal una vez más calladito se ve más bonito qué bueno que Casú finalmente habló y lo que comienza mal termina mal como todos sabemos lo siento pero esa es la realidad de la vida eso es lo que pasa cuando hacemos las cosas de la manera incorrecta como ellos dos la hicieron y se lo hicieron a Casú de esa manera qué bueno que Casú habló en el video de ayer y qué lástima por Nodal y qué lástima por Ángel Aguilar los quiero mucho por favor déjenme sus comentarios aquí abajito y nos vemos en el próximo vlog bye